Este es mi agrafo, ahi tenemos a don Germán, el chile encendido, mira Mayra encendido ahi, ahi viene la chichina de papi y dice hola papi, hola papi lindo, hola papi lindo, de quien es la bebe, de quien es de papi, ahi de chile con la pinta, ahi esta mi esposa bella, ahi esta mía, pero ya otra para mía, wow que bella, ahi esta la princesa de Alex, Sofía, ahi tan bellas, ¿Que le ha parecido a don Germán, el negra Ford? Bien, bien, muy bien, maravilloso, genial, ahi esta el stander foto, ahora mi amor, me gusta cuesta le logre, ahi esta pirarito, ahi, ahi ya Hi estas las Ureña que invadieron Canadá, ahi está Alex que se paso por el puentecito ¡Ale! ¡Ven! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven! Te la pinta, Germán. ¿Sí, marico? Yo soy aquí también. Está grabando. Charlie, grabame. Está grabando. ¿Voy a hablar de una vez? ¿Estás grabando? Manin aquí, del Niagara Falls. ¿Qué tú sabes? Con la gente, con lo duro, con el Charlie, con los Charlie, con los Charlie. ¡Ay! Hay pajaritos cercanos. ¡Ale! ¡Venga, para arriba! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿Qué tío no sabe? ¡Ay! 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 ¡Pajarito!